¡Vamos a ver, chavos de cumbia! ¡Vamos a ver! ¡Para que se suene el fondo bonito! ¡Venga! ¡Aquí está bien esto! ¡A todas las lindas y amigas! ¡A todas las manías! ¡Que lo muevan! ¡Por eso! ¡A todas las manías! ¡A todas las manías! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.